Hola a todos, buenos días. Hoy estoy en este domingo muy demorado. ¿Cómo ven? Es como uvas o qué caramba. Bueno, bueno, vamos con todo. Es domingo. Descansen, sean felices. ¡Hola, amiguitos! Bonita semana en esta nueva aventura con el COVID. ¡Echarle ganitas! ¡Vámonos! Por favor, cuídense. 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 Estoy recién levantada. Buenos días. Hablemos. Dime cómo hacer pa' moverme a tus labios. Que si las soles nunca dejan de girar. Dime cómo hacer pa' moverme a tus labios. Que esa noche no es la última vez. Quédate y después vemos cómo cambiamos. ¡Suscríbete al canal! Me manda razones y cuando amanece la viene encendida. Ya tengo en la mira. Cierra de noche, una santa de día, baby. El ritmo se abre en la de tu piel. Dime cómo hacer pa' moverme a tus labios. Que esa noche no es la última vez. Quédate y después vemos cómo cambiamos. Ese amor que es de verano. Un amor de todos los. Que esa noche no es la última vez. Dime cómo hacer pa' moverme a tus labios. Que esa noche no es la última vez. Quédate y después vemos cómo cambiamos. Dime cómo hacer para mudarme a tus labios Tanto que de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tanto que de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tanto a los ojos y llevo el tiempo Diga una vez más Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Hola mi familia, buenos días Aquí tomándome un tecito de guayaba Fíjense que me dijeron que la guayaba es buenísimo para el colon Ya que todos estamos nerviosos, cargados Pues por tanta cosa que está pasando Tanta muerte, tanta cosa tan triste Y sobre todo familia pues hay que tener humor Hay que echarle ganitas ¿Verdad? Aunque estemos tristes Aunque hayamos perdido amigos muy queridos, familiares Hay que echarle muchas ganas Y estar siempre cerca de Dios Porque él va a consolar, va a quitar todas esas emociones De dolor, de miedo, de angustia Así que un tecito no nos da mal en este martes Sean felices y miren Buen humor Al mal tiempo Buena cara Porque la chancla que yo tiro No la vuelvo a recoger Ay, ¿a poco no se acuerdan? Cuando éramos chavitos Digo los de mi época, los de ahora pues ya verán y los pela Algunos papás, no todos Pero cuando éramos chavitos Antes pues las miradas retadoras de los papás Nada más nos miraban Y ya nosotros sabíamos Sabíamos que habíamos que portarnos bien Y después la chancla voladora Las mamás tenían un tino Y nos daban Así que hoy me acordé De la chancla voladora ¿Usted nunca le pegó su papá con una chancla o la mamá? Ay, en las nalgas rojas las dejaban A mí no me pegaron mucho, quiero que sepan No, de veras Les voy a platicar la historia más adelante Chancla voladora Desaparece Hola mi familia, ¿cómo están? Sí Hoy amanecí con cara de caballo pero cebra ¿Eh? Sí, si ustedes quieren pasarla bien Vayan a un lugar que a mí me encanta Que es un paraíso de los animalitos Y los vemos ahí, así Cerquitas Cerquitas, como dirían en mi pueblo Cerquitas African Safari Y ahí no se van a contaminar ni nada Porque pueden ir con la familia En el auto Ahí pueden ver a todos los animalitos ¿En dónde? En Puebla Vayan a African Safari En Balsequillo Ahí Chao Allá vamos mi familia Hacer ejercicio Hay que hacerlo No nos queda de otra Ok Allá vamos Disciplina Vamos Hay que prepararnos Para lo que viene Allá vamos Sí, es mi nuevo look ¿Cómo ven? Sí, en chamaca Ya saben que yo soy una señora Pero Como la canción Yo soy una señora Sí, pero El alma y el espíritu Como chamaca Bonito martes Hagan ejercicio Ah, quiero comentarles algo Voy a sacar Como una encuesta De cuáles son las canciones Que quieren que ponga Para el show del año que viene El tour nuevo Las lentas Ocho enteras Noventeras Dos milenias Ok Necesito que me ayuden Porque después no le atino Entonces ya todos me dicen Ay, las mismas de siempre Ah Ustedes pues no tienen llenadera Entonces necesito que me ayuden ¿Qué tal mi afro? Necesito que me ayuden ¿Qué canciones Quieren que canten? De las viejitas De las ochenteras Paladas y rápidas ¿Va? Yo les voy a decir Como por dónde Para que ustedes Me digan Ya, me urge Le seguimos Le seguimos Le seguimos Le seguimos Vamos 70 minutos de cardio 40 en la caminadora Y 30 por aquí Vámonos Vamos chicos Vamos Para mi familia Buenita semana Hoy vamos a preparar Eh Ya se me olvidó Que me borro el castillo Ahora sí Voy a prepararles Un picadillo Sí Muy rico para hoy Buenita semana Y ahora vamos a hacer Un picadillo Es muy fácil Muy rico Y sobre todo Que no tiene grasa Vamos a tener Nuestra carne molida Vamos a tener Pimienta negra Vamos a tener Hojas de laurel Orégano Eh Salsa de tomate Esto si usted le quiere echar Se lo puede Si no No Sal Nuestros chícharos Ok Ya tenemos nuestro Arrocito blanco Ya picadita Y nuestra zanahoria Obviamente Las ponemos a cocer No crudas Las ponemos a cocer Para echar en nuestro sartén Con la carne molida Pero más tardecito Ok Entonces Que esté más o menos Cocida Más o menos cocida Para lo que falte De cocimiento Se cocine Ya cuando tengamos Nuestra carne molida En nuestro sartén Ok Cuadritos Cuadritos chiquitos Allá vamos Aquí en este sarténcito Ya le pusimos Poquito De aceite ¿Verdad? Y ahí vamos a poner Nuestra cebollita picada Para que se sazone Poniéndonos a tomar Nuestra cebollita Que ponga Un poquito Obscurita Papecita No Obviamente Que es negra Negra ya es quemado Ok Echamos El tomatito De la licuadora Ya si ustedes Se dan cuenta Ya lo absorbió El tomatito Ya lo absorbió Le vamos a echar Un poquito De salsa De tomate Ok Para que agarre Más Saborcito Ahí ustedes Le van calculando Lo que cada quien Quiera ponerle Ok Mi familia A lo mejor yo siento Que le falta Un poquito más Ok Ok Esto es muy rico Porque lo pueden hacer Con tortillitas Recién hechecitas De maíz Tortillas Por ejemplo En el horno Para hacerlas Duritas En vez de Ponerlas a freír Yo por ejemplo No las pongo a freír Porque es grasa Espérense que yo no como Grasita Ponemos a fuego Más o menos lento Así Entonces ahí vamos Viendo que va agarrando Saborcito Ya ven Colorcito Que es lo que Echar entonces Nuestra zanahoria Ahí ya tenemos Lo revolvemos Con nuestra zanahoria ¡Mamén! Que rico Fuego lento Nuestra zanahoria Ahí estamos Nuestro picadillo ¡Ah! Que rico es el picadillo Rápido de cocinar Familia Para que usted no se ande Tostando el cerebro De que les voy a hacer A la familia Mire que rico Y de ahí Ya que está cocinadito Así Le echamos nuestra papita Creo que yo hice Mucha papa Pero bueno Esto lo podemos hacer Después Lo podemos ocupar Para Una sopita de papa Y ahí le echamos Nuestra papita ¡Mamén! Mira que rico Lo revolvemos Con nuestra carnita Ahí estamos familia A ver Y lo importante Vamos a poner ya Los ingredientes Un poquito de orégano Orégano Ok Ahí está ya Un poquito de orégano Vamos a poner ya Los ingredientes Un poquito de orégano Orégano Ok Ahí está ya Un poquito de orégano Echar pimientita Pimienta Ok Poquito de pimienta Ahí estamos Se le va tanteando El agua a los tamales Y querida familia Hombre Como no hay palenques Voy a hacer mi fondita La güerita Bueno Y así quedó La comida de hoy Rica ¿Verdad? Bonita tarde Buen provecho Bye Bye Bye